Saludos amigos de Carabota Digital y ya comenzaron las ferias del sol en la ciudad de Mérida y este es el ambiente que se puede apreciar. Largas filas para abastecer combustible en las diferentes estaciones de servicio y apagones eléctricos que afectan la calidad de vida de los merideños, pero también de los visitantes. Viene como turista. Sí. ¿Y qué le parece todo esto? Usted como turista viene a disfrutar en Mérida y se encuentra con esto. No, bueno, todo Venezuela está así, menos la parte de arriba de Caracas, de toda esta zona. De resto todo está así. Bueno, imagínense, pierde uno todo el día, toda la mañana. ¿Cuánto tiempo en esto, Mérida? Yo entré a las 10 y ahí voy ahorita aquí. Para los merideños es irresponsable que los gobernantes inviten a los turistas a la entidad y ni siquiera les garanticen servicios públicos de calidad y combustible para movilizarse. Hay una desorganización en el sentido que un pueblo turístico en el que es visitado en sus carnavales taurinos no haya tomado las previsiones del combustible, pienso de que ya hay allí una pequeña falla. Hace años las temporadas eran muy buenas económicamente para los taxistas y otros sectores, pero la escasez de combustible acabó con todo. En las temporadas anteriores usted trabajaba tranquilo, tenía toda la gasolina. Ahorita tenemos años que esto es pura mentira, todo es pura mentira. Es una irresponsabilidad si no hay combustible, no hay nada. Esto lo que nos ha afectado es todo porque pusieron otra vez las placas, en pico y placa, entonces lo que hay que hacer es cola. Los operadores de turismo lamentan que han invertido dinero y promocionado desde hace meses las ferias del sol y las temporadas vacacionales para impulsar el turismo y la economía local, pero las fallas constantes con los servicios básicos y la escasez de combustible lo arruinan todo. Igualmente, los productores agrícolas también se han visto afectados con toda esta situación. Desde el Estado de Mérida, Jade Delgado, Carauta Digital.